muy buenas aquí estamos en esta pagoda japonesa como ven la verdad que es muy grande y tenemos una superficie pero muy pero muy gigante y bueno como digamos empecemos por esto algunos ya se habrán dado cuenta que esto es lo que quería mostrar porque hay otra cosa por allá arriba y bueno digamos al casualmente es una estructura muy pequeña donde hay arcilla y bueno como ven digamos ahí se pueden proteger de nuevo pero miren aquello ahí hay un cofre con cosas que bueno no le he tocado pero bueno digamos que si he pasado por él y aquí tenemos otra salida por aquí tenemos otra salida y por aquí tenemos otra salida y bueno ahora voy a subir las escaleras tan 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 espera a ver si me puedo tirar de las escaleras está buena esta estructura digamos así pero ya está bueno ya podría haber cerrado pero bueno ahorita nos otra parte por aquí y bueno como son todos los lugares idénticos menos esta barbecita que tampoco que está la escalera y bueno sigamos subiendo es que ya estamos a una altura muy grande no se y como la pagoda es muy grande ya está tenemos otro piso más esto lo rompo no no es que va bien así y vean que este piso tiene ya una parte que se ve mucho más claro el lugar esto ya digamos que es una altura de superficie y bueno por aquí hemos encontrado un material como hierro y eso pero en abundante y bueno acá estamos un poquito más chicos porque esto está un poquito más elevado y eso está mucho más elevado bueno la verdad que tiene unos reyes muy pero muy grandes ya sé que se sube por ahí pero bueno y acá ya pasamos la superficie si viene para el frente está por aquí bueno no lo hemos pasado por mucho y acá se ve mucho mejor el generador de hacia abajo que hemos encontrado cuando lo estábamos haciendo y allá ven el cofre y bueno la verdad que si es algo interesante porque generadores no se encuentran mucho la verdad que la verdad que está muy pero muy pero muy bueno porque ahí podrás conseguir mucha experiencia pero en abundante suerte que morirás pero la verdad que se te crean en abundante de zombies y bueno voy a bajar bajemos ah como quisiera romper esto espera voy a hacer algo y acá también se puede apreciar la estructura y la verdad que si y bueno voy a saltar vale y luego de una superficie tan chica porque puedo hacer que puedo caer y bueno eh no te sacaste idea porque caíste justo en el último día bueno digamos que fue pura sorte y bueno espero que les haya gustado el video y hasta la próxima chau 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 chau